hola qué tal chicos yo soy maxi tuning estamos en gta 5 online vamos a jugarnos esta carrera a ver qué tal nos va con todos estos loquillos y bueno por lo menos me dejaron en la primera posición vamos a ganarles acá en el arranque oh yeah baby me salió el truquito y nos fuimos y bueno chicos me levanto muy contento muy motivado gracias a ustedes gracias a que el canal ha ido creciendo oh yeah no hicieron la guerra no lo imaginé no imaginé cuidado acá cuidado acá y vamos por acá excelente y pues sí como les venía contando estoy muy 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 contento hay mucho tráfico espero continuemos siendo este equipo tan maravilloso que somos ojo acá hola qué montón de curvas oh mira allá va mi compañero el chico ya te voy a alcanzar un montón de curvas tómalo esto para profesionales vamos ojo con esta ojo con esta uy la cogí si la cogí la cogí ay 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 vamos 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 max no te dejes Tómalo, tómalo Ay, no No necesito que me coja tanta ventaja Vamos a alcanzarlo Si se puede Toma, toma, toma Mucho tráfico, mucho tráfico Ay, mírenlo, acá Acá, chan Yuhuu Te siento cerca, te siento cerca Ay, maldita sea Vamos Suavemente Muchísimo tráfico Este carro es genial Estoy sacando Una serie para los que son nuevos O bueno, no es como una miniserie Sobre puras carreras de este carro El T20 Y va en esta curva Ay, 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 ay Pero que cosa que cuando lo voy alcanzando Me tengo que accidentar Por Dios Vamos, vamos Ay, no Maldito, oye Estoy en una carrera ¿Cómo me vas a hacer eso? Maldito Oh, wow Ya me cogieron muchísima ventaja Bueno, ese Bueno, ese Que voy de segundo Uy Vamos Uy Excelente Estas curvas son para profesionales Oye Cómo malo Increíble Uy, cómo va de adelantado Cómo malo My God Tiene la otra Oye, baby Han sido un poco mejores Vamos a jugar con esta Uy Perfecto Oh, wow Tampoco va tan adelante Este Este vehículo Corre muchísimo Vamos, vamos, vamos Aquí Ojo, ojo Tengo que tener mucho control Uy, wow Van la otra Van el otro punto de control Pero siempre es lejos Siempre es lejos Vamos, vamos Vamos And Uy Increíble No lo voy a poder lograr alcanzar Vamos Todo malo Ojo aquí Ojo Tan, tan, tan Ojo acá Ojo Qué locura Oye Ay, no Maldito Cómo me hiciste eso Oh, ya no pude Increíble Wow, pero me mantengo en la carrera Este carro es genial Este tráfico está terrible Wow, qué pena Te he dañado el vehículo El mío ya está súper dañado Vamos a hacer por acá Este tráfico está de locos Oh, ya Qué buena contigo Oh, ya llegó Ya llegó Vamos Estamos cerca Estamos cerca Increíble Uy, uy, uy Uy Con giro y todo Ahora me ganan A ver ¿Dónde está el otro? Oh, mírenlo Va muy lejos Y ya vamos llegando Y Ux Llegamos Y bueno Chicos y chicas Espero les haya gustado el video Si les gustó Si los entregué un rato No olviden ayudarme con su like Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete al canal Y siendo más Recuerden que yo soy Maxi Y nos vemos el próximo video Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!